Hola amigos de redes sociales, feliz 2022, estoy aquí en mi centro comercial favorito, Ciudad de Caracas, el centro San Ignacio, el más americanizado de todos. Hostales, las cuatro zonas de este centro comercial, Manhattan, Las Vegas, Hollywood, Broadway. San Ignacio, el más americanizado de todos, que tiene más de 22 años, tiene muchísimo charcado. Yo iba a ser de Manhattan, yo estaba en este restaurante hace como 8 años, y cura sushi bar, así que síganme en esta aventura. Bueno amigos, aunque aquí se cumple la norma de Dios, se le guía por el punto del virus, aquí estamos un rato la mascarilla para grabar. Aquí estamos en la zona de Los Pines, en el centro comercial de San Ignacio, en el municipio Chacao. Así que síganme con la aventura, vean la decoración. Aquí se ve la zona de Hollywood, en un cine ahí, se pasa bien chévere, la gente viene a hablar, a conversar. Bueno amigos, estamos aquí en el centro comercial de San Ignacio de la Ciudad de Caracas. Allá tenemos la vista al bellísimo Cerro de la Ávila. Estoy aquí en la zona de Broadway, como todos saben, este centro comercial que corresponde, tiene cuatro niveles. Nivel Chabu Aramo, nivel Terraza, Landín y Jardín. Vean la arquitectura, siempre me ha encantado venir para acá. Cuando vengo de vacaciones, wow, todo. La Miladense de Caracas, la joyería, Chanel, las grandes marcas mundiales que están aquí. Consigues todo, grandes estilistas, restaurantes, de todo. Así que seguimos recorriendo. Vean esta vista de algo, años anteriores era más alto. Vean esto por así. Y por qué me encanta este centro comercial, tiene 22 años de soldado, vean en la zona. Y por grandes ciudades, Las Vegas, hay grandes marcas, te ven novedades. Allá se aprecia el Gold Gym. Bueno, siguiendo con la recorrida por el inicio de la convención favorito, en el municipio de Chacao, en Caracas, Venezuela. Aquí a mi reo tenemos el colegio famoso San Ignacio, la vista al Ávila. Vean qué espectacular. Y es chévere venir para acá a caminar. Bebe grandes, tiendas, grandes marcas. Lo que siempre me encantó de este centro comercial, San Ignacio, vean su arquitectura. Wow, pese a alguien un carillo. Vean otra. Vean. La información se pone en la vida, se han botado todos los años. Y aquí estamos. Viendo la aventura, los remolques de los polichacados aquí. Graba disimuladamente ahí, porque no se arrecen. Viendo la experiencia, los policía tampoco en gol. Viendo la experiencia. Departan.